Portones de Carrasco. Los portones de Carrasco, ubicados en el cruce de las avenidas Salverde y Bolivia, fueron una de las primeras obras construidas en el balneario por los arquitectos Juan Obriot y Cándido Lerena Juanico en 1912. Para la construcción de los portones, don Andrés Mendizábal, que ya estaba afincado en esa zona, contribuyó con una extensa franja de tierra que habilitaba un camino que llegaba hasta la playa. Esa monumentalidad del acceso a la zona fue una idea europea. Tenía la finalidad de hacer de Carrasco un balneario privado, acaudalado, también sofisticado, separado de las chacras y viñedos del entorno. Los portones son seis columnas esculturadas que definen un espacio semicircular. Ese espacio se complementaba con muretes, bancos y una reja que hoy no existen.